Y en Michoacán, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retiraron los bloqueos de las vías del tren e hicieron un llamado a la reinstalación de la mesa tripartita de negociación. La CENTE en Michoacán anunció el retiro este viernes de los bloqueos a las vías del tren para cumplir con la condición que fijó el gobierno estatal para restablecer la mesa de diálogo. Estaremos replegándonos en los diferentes puntos, algunos que ya estaban en repliegue, y esperamos que a la brevedad se pueda instalar la mesa tripartita. A las 8 de la mañana se pudo observar el retiro de lonas y tiendas de campaña de las vías del tren en la comunidad de Calzoncin de Uruapan, Michoacán. Solo resta que el gobierno de Michoacán fije fecha para la nueva reunión tripartita en la que los maestros podrán entregar a las autoridades sus nuevas exigencias para regresar a las aulas. No se ha pagado nada más, más lo que han entregado ya los compañeros, que es la compensación nacional única, se adeuda un número importante aún de bonos, se adeuda una cantidad importante a terceros institucionales y no institucionales. A las 10.30 de la mañana de este viernes, los maestros Isidoro y Juana, de la región Lázaro Cárdenas de la Coordinadora, acudieron a la delegación de la Fiscalía General de la República en Morelia, Michoacán. Los maestros fueron citados en calidad de indiciados por el delito de ataques a las vías de comunicación, por las denuncias que presentó en su contra la empresa Kansas City Supreme, que opera las vías del tren en Michoacán. Nosotros estamos cumpliendo con lo que se nos requirió. Se está asistiendo por voluntad propia a comparecer en este espacio que fueron citados los compañeros, en el horario que fueron citados, y creemos que eso nos garantiza que los compañeros no deben de permanecer detenidos. Carlos Guerrero, Noticieros Televisa.